Música 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 Hola youtubers, bienvenidos a mi canal Y aquí estamos una vez más en un Waaaaa Y como estáis viendo en vuestra pantalla Chicos, llegan los sobres de 100.000 monedas al canal de Tobal Vale chicos, estoy con Pino, Domingos Acaba de sacar el rabo de su medio Con él en la cara, porque Nada más y nada menos que quien sacaste Pino Ehm... ¿Tiago Silva? No, a Ronald Bueno, Ronald lo sacó en su casa Pero en mi casa ha sacado a Tiago Silva Vamos Pino, tenemos 2.200.000 Sácate el rabo ¿Y por qué no compramos uno de 300.000? ¿Por qué no compramos uno de 300.000? Pues vamos, venga Hola eh ¿Lo doy yo? Sí Gírate colgado, gírate Gírate hombre, gírate ¿Qué vas a ver ahora? Colgado Te voy a enseñar como se saca un puto Toti ¿Y? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! Te voy a enseñar como un puto a τα de cabeza Que hijo Lo ha descartado, lo ha descartado ¡Qué susto tío! ¡Ahí lo tiene el Pino! ¡Ahí lo tiene el Pino! ¡Aaaaaaaaaaaa! No abre sobres, coge, abre dos Voy a abrir dos sobrecitos en mi casa Y saca ahí a Cristiano Ronaldo Totti, chavales Increíble, a ver si nos deja su cuenta Y así también podemos, bueno, pues jugar Con él aquí de primer por infinitario, ¿vale? Hoy es un día especial, día que tenemos a Maikillos En llamada, chicos Buenas, chavales Así que no nos vamos a abrir solos, ¿vale? Maikillos pues tiene un canal Con lo pondré en la descripción Y os recomiendo que le deis una visita por allí, ¿vale, chicos? A ver si lo ayudáis ahí a crecer, le dais like Le dais amor de mi parte porque es un chaval fenomenal Y vamos a abrir un sobrecito de 100.000 monedas, ¿no? Venga, pino Pim, pam, por aquí Pim, pam, por allá Es que me da bien esto Se viene el Totti Se viene, ¿eh? ¡Aaah! 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 ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Para, para, que los carros, que los carros colgados! ¡Para! 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 ¡Madre mía! ¡La hostia que me va a dar, tío! ¡Aquí se ven, Daniel! ¡Tenemos, la tengo ha sido! ¡Vuélvámonos! ¡Vuelve, tío! ¡Vuelve! ¡Tenetecito fino! ¡Madre mía! ¡Vaiquillos! ¡Qué opinas, tío de mi sobrino! ¡Para abajo! ¿Qué quieres? ¡Que saque otro Totti! ¡Saca otro Totti! ¡Saca otro Totti! ¡Vaya la más y nada menos que a... Caca! ¡Yaya Turé! ¡Yaya Turé! ¡Túré! Vale, vale, vamos a ver... ¡Vuelve el lobo del FIFA Street! Sobre un big recateo Era pobre hasta que vi tus vídeos Y aprendí el tradeo Ahora me veo y creo que soy como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso y me termino tu plato En serio, el partner me dio un sonio esperia Y a ti te ha dado el pase Baila el club de la comedia No hay verdades a medias Pondo FIFA a mi fragancia No necesitas traje pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal ¿Quieres chistes buenos? Mmm... Tobal ¿Le falta queso a tu vida? Tobal ¿Quieres vestir a la moda? Tobal ¿Quieres ser mejor persona? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal 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 Tobal